Culpó al kirchnerismo por este cimbronazo financiero de la Argentina. Bueno, también quería saber qué pensabas más en profundidad sobre las nuevas medidas. También el nivel del riesgo país, que es muy importante. El hecho de la culpa al kirchnerismo, a ver, yo lo tomo... No sé si... a ver, se le echó la culpa al kirchnerismo directo. Lo que quiero decir es, yo interpreté por lo menos, es... Se venía diciendo hace mucho, no de ayer ni después de las elecciones, es que, bueno, el contexto internacional y demás no está contento con un gobierno que ya, con un candidato, o sea, con un espacio que ya gobernó la Argentina 12 años, no es un espacio nuevo, es un espacio que ya gobernó la Argentina 12 años. Si ganaba por un X margen, que es difícil de remontarlo a octubre, el contexto internacional no iba a reaccionar bien porque sabe qué clase de plan económico tiene para la Argentina y con respecto al mundo. El candidato presidente dijo que no iba a pagar las Lely, que el otro candidato, creo que fue Massa, también habló de... O que el dólar tenía que estar... estaba atrasado y tenía que estar donde está. O sea, cada uno de ellos habló de algo que es lo que hicieron durante 12 años. Entonces, el contexto internacional ya sabe quiénes son los que vienen, no son algo nuevo. Entonces, con el resultado, pasó lo que pasó y lo que sabíamos que iba a pasar si ganaban con un amplio margen. Entonces, lo que dio a entender es eso. O sea, la culpa la tiene el kinerismo, pero no por haber, se entendió, no la gente por haber votado el kinerismo, el culpable es el que votó. No, para nada, no considero que el culpable sea el que votó. Sino, el que ganó el agosto es el kinerismo que gobernó 12 años. Entonces, esas medidas implementadas por 12 años son las que van a implementar el año que viene si llegan a ser gobierno. Y eso el mundo no lo quiere. Entonces, por eso fue la reacción. Obviamente, en las palabras uno dice es culpa del kinerismo. Sí, culpa del gobierno de 12 años que tiene un plan económico que ya conocemos y no le gusta al mundo. Esa es la respuesta. Obviamente, bueno, hoy con las medidas de hoy, por eso por ahí se rectificó, pidió disculpas en la forma que lo dijo, por si se entendió que el culpable era el votante, digamos. Pero el votante tiene derecho a votar, me parece lo más justo, y para eso estamos en democracia. Lo que se dio a entender es que al que votaron, al que votaron, es el culpable de esto, pero no por el voto, es por los 12 años y por el plan económico que ya sabemos que tiene.